Vamos a saludar a Vanessa Paredes Úñiga, quien es la directora de Corporaba, la corporación ambiental que tiene bajo su jurisdicción estos municipios del Urabá, Antioqueño. Directora, buenos días, un gusto saludarla. Bienvenida a Consejo de Redacción. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Hoy tenemos varios eventos aquí regionales de importancia. El primero de ellos es el primer diálogo regional vinculante para la subregión del Urabá y el occidente antioqueño. Un reto que tenemos como instituciones y no solamente como instituciones sino también con esa integración de las comunidades que van a participar masivamente hoy en el distrito de Turbo en este diálogo regional. Directora, ¿y ustedes desde la corporación qué le van a pedir al gobierno nacional? Bueno, no tanto es como pedir. Nosotros venimos a escuchar sobre todas las comunidades, escuchar cuáles son esas necesidades en temas ambientales. La semana inmediatamente anterior tuvimos reunión con la ministra de Ambiente, la señora Susana Móhamad, todos los directores de las corporaciones autónomas y desarrollo sostenible, los 33 directores más los institutos de investigación y las demás entidades que hacen parte del sistema nacional ambiental trazando esas líneas generales que consideramos que desde el sector ambiente deben estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que en términos generales y a manera de resumen, el punto más relevante es la necesidad de trabajar en un ordenamiento ambiental en torno al agua, seguir trabajando con procesos que mitiguen y controlen la deforestación en todo el territorio colombiano y en seguir definiendo medidas de adaptación basadas en ecosistemas para mitigar los efectos del cambio climático para los diferentes ecosistemas en todo Colombia. Esos fueron los tres lineamientos generales que se trabajaron desde las corporaciones autónomas y desarrollo sostenible en un taller que realizamos en la ciudad de Bogotá. Hoy esperamos nosotros como institución, como autoridad regional de los 19 municipios de la Administración de Corcuraba, pero también sumado a los demás municipios integradores hacer un ejercicio participativo de escuchar, pero sobre todo que tengamos unas apuestas y que integremos regionalmente unos lineamientos que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo. Doctor, a qué gusto saludarla. Usted sabe que esta es su casa siempre que conversamos con usted, siempre nos tiene buenas noticias. Y hablemos de ese otro programa que tiene hoy el lanzamiento de los Guardianes de la Fauna. Cuéntenos un poco en qué consiste este programa, quiénes pueden participar y hay gente de qué municipios o todos están involucrados. Bueno, no, ahora estamos haciendo el proyecto piloto con 25 jóvenes que hacen parte de familias que son socios de nosotros en la estrategia de pago por servicios ambientales de Banco 2, pero también tenemos otros socios que son naturales en el territorio y que son 13 jóvenes que hacen parte de resguardos indígenas de los municipios de Chigorodoy y Motatá. Esta estrategia nace en la búsqueda de fortalecer los esquemas de gobernanza que se dan en los procesos de declaratoria de áreas protegidas locales y regionales. Nosotros, como Corcuraba en el 2019, declaramos como distrito regional de manejo integrado la serranía de Avive. La serranía de Avive es un referente ambiental para la subregión de Urabá porque allí nacen 23 ríos principales de esta subregión y además es la zona de recarga de los acuíferos, del agua subterránea. Entonces, era un determinante ambiental que queríamos proteger. Pero más allá de declarar a las protegidas, de haber que trascender del papel a la realidad y este es un esquema de gobernanza que quisimos implementar. Primero, con estos 25 jóvenes pero que muy seguramente lo vamos a replicar para los demás municipios, no solamente la jurisdicción de Corcuraba sino en el marco de todas las áreas protegidas regionales que hemos venido declarando. Son incentivos a la conservación estos jóvenes, además de que los hemos formado, los hemos formado formalmente y cuentan y se han graduado bajo un esquema de diplomado que tienen el conocimiento técnico pero también territorial para el cuidado de conservación de la fauna también reciben un incentivo económico por ayudarlos a cuidar y a preservar la fauna en el territorio. Directora, ¿quiénes son estos 25 jóvenes de cuáles comunidades hacen parte? Bueno, hay 12 jóvenes que hacen parte de diferentes comunidades campesinas y 13 jóvenes que hacen parte de los resguardos indígenas de Chigurú y Mutatá, de los cabildos de Chigurú y Mutatá. Entre jóvenes hombres y mujeres y entonces aquí también tuvimos una alta participación de mujeres el rol de la mujer en nuestras comunidades indígenas es preponderante en realidad están involucrados no solamente con la conservación sino también con la producción de alimentos entonces para nosotros esta estrategia nos llena de orgullo porque han creído en la conservación y en la conservación ambiental de la mano de la corporación es una muestra más de que se pueden hacer estas alianzas entre las diferentes comunidades y la corporación para hacer más efectivos para el cuidado y conservación de los ecosistemas en nuestra jurisdicción. Directora, ¿cuáles son las principales situaciones que hoy afectan en términos ambiental a los municipios que son objeto de Corpurabá en términos de deforestación, el tema de manglar, la erosión y que digamos esos jóvenes van a contribuir para que esas situaciones no se sigan registrando? Sí, bueno, uno de los principales retos que tenemos como institución es seguir controlando esos focos de deforestación que se dan en el territorio, sobre todo esa salida ilegal de madera que se da y lo que queremos es seguir trabajando con esquemas asociativos con las diferentes comunidades para que se haga un manejo forestal comunitario, un aprovechamiento sostenible del bosque, mitigar y controlar esa salida ilegal de faunas y de este territorio que muchas veces llega hasta la ciudad de Medellín pero que después retorna acá a su hábito generar conciencia con todos los habitantes no solamente en la subregión del Urabá antioqueño sino con todo el departamento de Antioquia para evitar el consumo y la compra de fauna de manera pues ilegal recuerden que la fauna debe estar libre en sus territorios en su hábitat pero sobre todo seguir trabajando con proyectos de restauración no solamente con bosque natural sino también con ese bosque que representan los manglares para mitigar procesos que se dan en los territorios estos procesos los hemos realizado no solamente con comunidades étnicas sino también con comunidades campesinas y ahí está el reto seguir incentivando a las comunidades para el cuidado y la conservación pero la mano de proyectos productivos con ellos directora ¿cómo siguen con estos proyectos de Banco 2 y con estas familias guardabosques se sigue incrementando estos programas y si se seguirán para el año entrante porque es muy importante ustedes tienen una zona grandísima y esa protección con guardabosques y con estas familias que están siendo protegidas por ustedes también porque les dan un recurso y ellos a la vez cuidan el bosque y ahora estas especies nosotros seguiremos buscando todas las estrategias de financiamiento no solamente público sino también privado acá tenemos alianzas muy importantes con incentivos a la conservación y con pago por servicios ambientales de manera privada y voluntaria de diferentes empresas que son desarrolladores de proyectos pero que han creído en la conservación ambiental y que además de sus compensaciones obligatorias la apuestan un poco más a la conservación ambiental nosotros ahora tenemos convenios con EPM con aguas regionales tenemos convenios también con la fundación social de Banafrut que es una empresa comercializadora de banano que de manera voluntaria ellos han aportado recursos para esta estrategia pero también tenemos a Futuraseo que es la empresa de servicios públicos que maneja el relleno sanitario regional de aquí del Urabá y seguimos sumando aliados esto no ha sido una tarea fácil porque es generar confianza con nuestras comunidades pero yo soy una plena convencida de que nosotros debemos devolverle a nuestras comunidades esa confianza para el cuidado y la conservación de los bosques y esta estrategia de Banco 2 es el camino perfecto para que todos confiemos y que en realidad construyamos no solamente una paz verdadera en el territorio porque es que la conservación ambiental no puede hacerse de espaldas a las necesidades insatisfechas que tenemos en nuestras comunidades y esto es una muestra más de que sí se puede Directora ¿y cómo ven el panorama con el nuevo gobierno en temas de proyectos ambientales específicamente para intervenir todo el problema de erosión que está no solo en la región de Urabá también en el departamento de Córdoba ¿ya tienen algunos recursos asignados para esta intervención? no recuerden que las corporaciones autónomas y desarrollo sostenible nuestra principal función es generar conocimiento para que se puedan construir y ejecutar esas obras de mitigación y protección costera en los territorios a quien le corresponde ejecutar estas obras es a la gobernación de Antioquia y a los municipios pero la corporación ha hecho un esfuerzo bastante grande con el instituto de investigación con el INPEMAR pero también con las demás corporaciones costeras en definir esa línea base de conocimiento tenemos un plan maestro de control y mitigación de la erosión costera definido para todo el país en especial en la zona caribe esperamos ya con la nueva llegada de la directora de la dirección de asuntos marinos y costeros al ministerio ambiente podamos establecer esa ruta de trabajo ahora lo que está realizando la corporación para intervenir en estas zonas en medidas de adaptación basadas en los ecosistemas no estamos haciendo intervenciones duras sino que estamos haciendo procesos y proyectos de restauración de manglares y estamos haciendo otros proyectos productivos de la mano de las comunidades como son huertos, leñeros y estufas eficientes y mejorando las condiciones hidráulicas de ciertos aportantes de sedimentos a la planta para garantizar una estabilidad de estas plantas por supuesto que manteniendo siempre la red de monitoreo no solamente perfiles de playas sino también de calidad de aguas marinas del Caribe y siempre recordándole a todos que incluso en el diálogo en la construcción de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo la semana anterior pues por por abajo tuvo que estar en tres mesas porque nosotros hacemos parte del Chocobio Geográfico pero también hacemos parte de la región andina donde compartimos mesa con Conar y con Antioquia pero también le dije muy respetuosamente a los viceministros que por por abajo también iba a participar en la mesa Caribe porque yo no puedo desconocer este referente tan importante que hay para el departamento de Antioquia como 514.5 kilómetros de costa entonces también teníamos que estar sentados en la mesa Caribe esto ha sido un proceso largo de varios años donde corporaba tiene asiento con las corporaciones costeras del país con las 12 corporaciones costeras entonces bueno por ahí hay unos amigos que dicen que yo soy la carica de las corporaciones costeras porque yo soy la única directora de las corporaciones costeras gracias gracias agradeceremos gracias 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 a ti